Carlos, protagonista de esta obra, desmenuza capítulo a capítulo hechos vividos en un tiempo, en que la censura y prejuicios eran un hándicap para tener relaciones amorosas. No obstante, a través de su estrategia y romanticismo, consigue favores de sexo inimaginables para aquella época. Ya a la venta en EditorialCírculoRojo.com